Un nuevo abuso de parte de los policías municipales fue denunciado por este humilde frutero a quien le dejaron su carretilla volteada y sus productos regados por el piso luego de la intervención realizada cuando transitaba por la avenida Fitzcarral. Acusó haber sido víctima de algunos municipales que no solo le confiscaron sus productos, sino también lo cogotearon y golpearon sin dar de mayor explicación alguna sobre la prohibición de la venta ambulatoria. Lo grave de esta situación es que más allá de los golpes recibidos, se llevaron su canguro, donde guardaba el producto de la venta de sus frutas de la semana que ascienden a los 1.000 nuevos soles. Y mi cangura había como 1.500 había, toda la plaza lo iba ahí. ¿Se lo han llevado también? El canguro le han quitado. El canguro le han quitado. Han cogoteado, aquí han cogoteado. ¿Sí? El que estaba al frente. Ahí el otro ya le ha sacado el canguro. Han cogoteado. El suelo han cogoteado y estaba al frente y mirá. El otro lo agarró del cuello y el otro lo saca el canguro del señor. Lo saca el canguro. ¿Han estado uniformados? Sí, uniformados. Yo también tengo estas cosas que hay, toda mi plaza que me regrese. Si yo trabajo, eso está picado más. A mí no, 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 quiero que me apoyen. Son 1.500, ¿no? Sí. ¿De qué es el canguro? Sí, el canguro está listo. Aquí se la me agarró, si 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 la me agarró. También, no, yo no puedo mentir también. Los testigos de la intervención por de más abusiva, refirieron que esta situación es recurrente, y muy en especial con personas de humilde condición económica, y no así con quienes sacan sus productos a la vía pública. Siempre, siempre nos han hecho, por ejemplo, ayer había un triciclero que estaba transitando por Jirón 13 de diciembre, han venido los policías municipales, lo que han hecho, el pobre señor ha estado descargando su bulto, lo que han hecho, han ido, se lo han aventado los tomates por el suelo, ha venido el carro, lo ha aplastado, y mire, esa es una tremenda injusticia, porque acá a veces ellos mismos no se dan cuenta ni quiénes son vendedores. Fueron varios minutos que el tránsito estuvo restringido. El frutuero esperaba la presencia del fiscal de turno para hacer su denuncia, quien nunca llegó, siendo apoyado por personal policial para retirar su carretilla a una zona más segura. Acompañado de nuestro equipo periodístico, el comerciante agredido se apersonó a la gerencia de servicios públicos de la municipalidad de Huaraz, siendo recibido por su titular, quien se comprometió en sancionar a quienes resulten responsables. De detectar, identificar a la persona quien ha quitado el canguro, tengo lo que por seguro se le va a retirar de inmediato, se lo va a retirar de inmediato y con la presencia del señor indicará el monto que está en el canguro. Son 1.500. Frente a estas agresiones recurrentes de los policías municipales, el gerente de servicios públicos puso de manifiesto que el personal contratado por la gestión de Alberto Espinosa Serrón no es el idóneo y no reúne el perfil básico para las actividades asignadas. Han pasado dos meses y yo creo que ya el señor alcalde tiene que ver de que para ejercer el tema de policía municipal, serenazgo, tiene que cumplir ciertos perfiles, ciertos requisitos, al menos de presencia, que sean de repente licenciados del ejército. Lamentablemente pues yo he encontrado ya ese equipo humano conformado y yo creo que a fines de este mes tenemos que seleccionar, tenemos que capacitar a esta gente que vaya a trabajar. No reúnen el perfil básico yo. Veo que no, con lo que está pasando. Y son ya varias las denuncias, el señor alcalde y el grupo jerárquico tendrán que tomar las decisiones. Tendrán que entender, ¿no? Tiene que cambiar esta gente. Yo entiendo que necesitan trabajar, pero cada uno en su lugar. De repente rotados son espacios donde pues se puedan desarrollar mejor que lo que no están haciendo con la policía municipal.